Vuelta, 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 tiempo Ahí es tiempo por el muchacho, bueno, venezolano, vale, 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 eso Quinto se me dio bien, dale Quinto, oye, que buen caripero va empezando Bien, es el azo, ahí está bueno, venezolano, dale, bueno, dale, bueno, dale, bueno, vale, vale, vale Vale, bueno, bueno, buen, bueno, 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 bueno ¡Valga mi Dios! ¡Valga mi Dios! ¡Valga! 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 Pequeños cerrados. Aumente el grado de dificultad. ¡Bien tirado ese brazo, muchachos! creci del reglo del ganchazo! Vala! ¡Vala! ¡Vala! Vala! ¡Arganza! ¡Ale! ¡Ya! Este combatea desde la luna brama. ¡Excelerante salida! ¡Juegue! 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 ¡Juegue ha generado este lazo! ¡Vamos a viernes! ¡Y volví ese juez! ¡Avamos, avamos, avamos! ¡Así, así! ¡Vamos a viernes! ¡Ahí está Fabrico comenciando este cojo! ¡Hola! ¡Híble de la opción! ¡Híble de la opción! ¡Híble de la opción! Estamos en 2'36 Mirálo, Paulito Ah, el primer son ha muerto Vamos a ver el segundo Y entre la banda clave de son Mirálo, muchacho Chulada, chulada, chulada Chulada, chulada Paramos el tiempo Ahí lo paramos 3'4 3'4 3'4 Ahí está, muchachos